Venimos solamente en unos segundos con todo lo que ha ocurrido hoy día en el norte del país en este compromiso donde Vallejo, del chino Rivera, le ganó 4-2 al Sporting Cristal de Vivas. Eso solamente en unos segundos, con lo cual el equipo rimense ahora peligra de manera significativa en su interés de estar en los play-offs. Es muy complicado ahora porque Garcilaso tendría que empatar o perder frente a Pacífico la próxima semana en Cusco. Pero eso en unos segundos, un cachito de paciencia. Primero, otra excelente recomendación aquí en Teledeportes, empieza la nueva era del running en Triatron Sport. Con el lanzamiento de Misuno, la marca número uno de zapatillas para los profesionales del deporte. Misuno para todos los corredores que buscan zapatillas incansables. Marca exclusiva de Teledeportes, todas las marcas, todos los deportes. Ahora sí, vamos hasta el Estadio Municipal de Casagrande. Fue realmente un partidazo que jugaron hoy día por la tarde, a las 3 de la tarde, el equipo de César Vallejo frente al Sporting Cristal. Vallejo no tenía realmente nada importante por qué jugar, pero siempre hay que ganar. Hay que contar con amor propio. Y el chino Rivera tenía que ganar la Cristal. Salió mal de Cristal. Y se enfrentaba el técnico quizá con mayor cartel del fútbol peruano. Que ganarle tiene un sabor especial. Además el partido empezó de manera inmejorable porque al minuto ya habían dos goles. Buena jugada de Calcaterra y Cristal se ponía en ventaja rapidito. Pero en la réplica, Alemano igualaba para los poetas. Qué digno de Calcaterra porque recepciona y automáticamente dirige hacia el arco y define perfecto. Lo hace solamente un crack. Y luego el empate alemano que ha sido la mejor contratación del equipo trujillano. Realmente gran, gran temporada alemano. Luego vendría esta jugada. Pelota parada. Mira, se pierde Chiroque. Le queda Chiroque que le pega. Me parece que, bueno, si le pega bien entra. Pero parece algo extraño. Mira, la curva que da la pelota. La mano de Dios aparece ahí. La saca al palo y afuera. La pelota iba dirigida al arco. Le queda un poco arriba. Es que chato. Todo le queda arriba. Buena jugada aquí de Lava Viejo y Cristal. Sin embargo, lograba evitar a ir en extremis que la añada a Pandu. Mira lo que se pierde el cholito. ¿Buscó penal? Sí, porque hace una pausa de un segundo. Ahí, mira ahí. Patea ahí. No. Frena esperando el contacto. Le pega mal a la pelota. Se la pierde Vallejo. Hizo un par de variantes de Chino Rivera que me demostraron a mí, yo sé que tú eres más seguidor de Vivas, que le gana tácticamente el Chino Rivera Vivas. Hace una variante que mucha gente criticó. Sale Sotil, entra Quinteros. La gente decía, no. Sin embargo, me parece que es uno de los cambios importantísimos del medio campo de Vallejo. No, no. Lo de Cedrón también fue estupendo. Pero ojo, que fue un partido de ida y vuelta en el que Vallejo termina ganando de contragolpe. El resultado pudo haber sido diferente también. El gol de Marcos Delgado. Llegaba el empate del equipo rimense. Acá hay un intento de Ávila. No fue el mejor partido del cholito Ávila. No, claro. Fastidiado, incómodo, peleándose. Incluso un poquito pegando esta buena figura del fútbol peruano. Y acá hay otra más. Valverde. Valverde. Ahí está la cara de Vivas. Se empieza a desesperar, Vivas. Terminó desesperado, Vivas. Incluso se tuvo una discusión con un reportero gráfico. Algo que no se le conocía esta vez en el norte del país. Le pega bien de media distancia a Cedrón, que ya había ingresado y reacciona estupendamente peno. A los 77, Horacio Calcaterra mete el centro para el cholito Ávila. Todos piden penal. Ahí está. ¿Hay penal o no hay penal? Quiero ver la repetición. A ver, para mí no hay penal. Y me gustó el arbitraje del señor Chirino. Porque dejó jugar. Que haya fluidez en el juego. Que es lo que la gente busca. Hidairo más. Mirá cómo lo grita el chino. Para lo gritar al chino Ridani cuando campeón. ¿No con esa Martín? Tanto un gol. Es que este año Cristal tenía de hijo al equipo poeta. Qué bien decirle Chávez. Mirá. Excelente partido. Tú siempre hablaste bien de Chávez. Yo decía que no, que le faltaba. Y tú. Solamente Ricardo Montoya en el Perú. Vio a Chávez. ¿Tú lo viste a Chávez? Sí. Chemo también. Chemo también. Ah, Chemo también. Claro. Fue eliminatorias. Pero bien Chávez. Acá hay una buena tapada de Littman. Y en este contragolpe vendría una combinación genial. Le roban la pelota a la Rauri. Que no entró mal. Pero ahí falló. A chica bien peli. A chica bien peli. Estrizal tiene que tener no solamente hombres rápidos en el mano a mano arriba, sino también abajo. Le roban a la Rauri de una buena combinación. Arranca con Alemano, Pando, Alemano, Pando y la definición del oso Pando marcando en los 88 el 4 a 2 del César Vallejo. Vivas estaba desesperado. Criticó muchísimo Vivas el arbitraje de Chirinos y también del asistente que dice que no cobró el penal antes del tercer gol del Vallejo. Sin embargo, queda la duda si fue uno penal. Pero también. ¿Fue o no fue penal? Me parece que sí, pero me parece que también hubo un penal después de Marcio Valverde. Estamos hablando de la jugada puntual, porque no se cobra un penal para Cristal. Y tampoco después le cobran un penal a los chicos de producción. ¿Fue penal o no? Fue penal y el otro también fue penal. Tengo entendido. Vamos con.